Para ella, donde quiere que se encuentre, para ella va esta canción Y al recuerdo que me trae este aparatito y al capricho que representa también Empezamos, dice Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja Y yo que me está poniendo vieja Y yo que me está poniendo vieja Y yo que me está poniendo vieja Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha cagüeteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio Nobel de la paz Le da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas que aconseja De su tono universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Si nunca hubo en sus labios un quizá Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.